de espectáculos y nos vamos preparando para el carnaval, claro que sí, en toda la provincia. Así que te adelanto que del 23 al 25 de febrero se viene baile de carnaval al Centro Cultural Provincial. Y también ya tenemos algunos datos de las visitas nacionales musicales que vamos a tener en Santa Fe. 10 de marzo, agenda porque Juanes llega al escenario de Tribus Club de Arte. Pero volvamos a hablar de carnaval en distintos puntos de la provincia, como va a suceder en Santo Tomé, que se vienen los carnavales para disfrutar en familia, en La Redonda también. Te vamos a dar detalles para que vos puedas armar tu fin de semana y compartir con tu familia estos carnavales 2023. Arrancamos con Santo Tomé porque se viene una super fiesta, carnavales santotomecinos. La cita será este viernes y sábado desde las 21 a 30 horas, donde la vecina ciudad vivirá su tradicional fiesta de carnaval en la costanera. Las agrupaciones serán las protagonistas de dos días a puro carnaval y espectáculos. Emperatriz, sintonía de samba y zumbaé. También desfilarán las murgas y los payasos de Santo Tomé y la locura como estandarte. Otra de las propuestas carnavales de la familia que propone el Ministerio de Cultura de la provincia. El evento tendrá lugar este viernes a las 18 horas en La Redonda Arte y Vida Cotidiana. Con entrada libre y gratuita, el encuentro tendrá diversas propuestas artísticas, muestras y servicios que podrán disfrutarse con grandes, niñas y niños organizados por Comparsas Unidas de Santa Fe y participarán las comparsas Flor del Litoral, Malibú y Hereder, todo en La Redonda. Se cierra la semana con la mejor música este viernes en Tribus Club de Arte a partir de las 21 horas. Llega Gustavo Cerati, tributo a la carta. Un homenaje hecho canción interpretado por el dúo santafesino de Badoop Pond, en dos guitarras y voces, loops y secuencias que nos transportan en un recorrido por la carrera musical de Gustavo Cerati. El espectáculo se podrá disfrutar con entrada libre y gratuita. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel.